Hola, soy Ignacio Buregrá y en este video les voy a estar contando un poco sobre lo que se viene en los próximos días ya que ingresa un frente frío, se van a dar lluvias, se espera mucho viento y se espera un ciclón. Bueno, a partir de mañana miércoles va a ingresar un frente frío hacia la zona central del país que va a generar lluvias y tormentas. Ya hay alertas por viento y por tormentas por parte del SMN en donde ya a partir de la tarde se esperan tormentas sobre el Cuyo y zona central del país. También en la zona del litoral también se van a dar tormentas, especialmente sobre el norte del litoral pero este frente frío va a barrer con intensas ráfagas de viento que podrían superar los 80 km por hora toda la zona central y parte del Cuyo que va a estar avanzando a partir del día de mañana y el jueves acompañada de lluvias y tormentas que va a estar afectando toda la zona central del país. Eso para el día miércoles pero creo que lo más importante sería el día jueves ya que se va a dar un ciclón especialmente sobre la provincia de Buenos Aires en donde las ráfagas de viento podrían superar los 80 km por hora y en algún caso puntual podrían superar los 100 km por hora. También se va a dar lluvias en la provincia de Buenos Aires y por lo menos hasta el sur del litoral se van a dar lluvias el día jueves. Luego este sistema de baja presión se va a ir desplazando hacia el este pero bueno ya a partir del jueves y viernes se va a ir desplazando este sistema va a ir mejorando gradualmente y el fin de semana especialmente el día domingo sube la temperatura con temperaturas máximas de valores de entre los 25-28 grados y en algunos lugares que pueden superar los 30 grados. Igual el calorcito dura por lo menos hasta el lunes ya que luego ingresa un frente frío nuevo y bueno baja la temperatura para el día martes. Va a estar fresco la próxima semana durante casi toda la semana así que bueno rige alertas por tormentas por parte del SMN alerta amarillo ya para el día de mañana también alerta por viento para el día de mañana y para el día jueves así que bueno los días miércoles y jueves van a ser los días más complicados de la semana donde ingresa un frente frío, donde se van a dar lluvias y tormentas y donde se va a dar un ciclón y va a dejar mucha rafa de viento que podrían superar los 80 kilómetros por hora va a haber temporal de viento especialmente en la provincia de Buenos Aires obviamente si quieren saber el pronóstico para tu pueblo o tu ciudad me pueden escribirlo en los comentarios que lo voy a estar respondiendo ¿sí? Si el video te gustó dale me gusta al botón de acá abajo no olvides suscribirte que yo veo todas las semanas comparte el video para que más gente se informe y le mando un abrazo fuerte y nos vemos en el próximo video Chau chau Chau